¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos al episodio 6 de la serie en solitario que estoy trayendo. Como sabéis, estoy pasándome todos los niveles en solitario y en dificultad profesional. Y bueno, en este caso, con el episodio 6, os traigo el asilo. El asilo ya lo intenté antes y digamos que se me dio muy bien, pero por unas cosas o por otras, acabé muriendo de una manera muy troll. Pero bueno, en este la verdad que se da demasiado bien, bastante bien diría yo. Obviamente, si no lo hubiese superado, no estaríais viendo este vídeo. Así que nada, gente, serie en solitario de Fasmofobia, episodio 6, un asilo, que ya iba tocando la verdad. Os lo dejo por aquí, ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, people, episodio 6, serie en solitario y en modo profesional de Fasmofobia con un asilo. Espero que os guste. ¿Asilo en profesional? Hmm. Pues sí, vamos a irnos al asilo a darle calorcito. Evento paranormal, agua sucia y sensor de movimiento. Muy bien, pues mira. Pau, pau, pau. ¡Hala! Vamos para adentro. Hola, buenas tardes. Venimos a hacer una visita. What the fuck. What the fuck, ¿qué ha pasado con la iluminación de esa zona? En fin, movidas que pasan. Le voy pillando el rollo. A esta puta mierda de sitio. Muy grande. Puta mierda no, lo que pasa es que lo juegas solo y te tiras aquí un siglo. ¡Eh! Una puerta abierta. ¡Oh! Aquí es. Aquí es. ¡Hostia! ¡Qué habitación, chaval! ¡Buah! Ha ido a coger la mejor. El canalla. A ver. ¿Lo puedo poner en el marco? Sí. Pues ahí se va a quedar. Y voy a dejar por aquí esto y me voy a por más cositas. ¡Hala! Vámonos a por más cosas. Va, por aquí. Hola, querido camión. ¿Qué tal? Vamos a ver. A llevar MF y Spirit Box. Por ejemplo, ¿qué más me pide? Agua sucia y evento paranormal. Vale, pues yo que sé. Vamos para allá otra vez a ver lo que surge. Aquí es, aquí es. Vale, estamos de vuelta. A ver, MF, ¿te vas a encender? ¿O no? Ahora comprobaremos la temperatura otra vez. Ah. Por si hubiese bajo cero o algo. Vale, el MF de momento me dice que Nanai. ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Here! Pues muy bien, de puta madre. ¡Hala! Voy a por más cositas. ¿Qué cojones, tío? Ni le he visto ni quiero verle, la verdad. Me da miedo. A ver. Estamos aquí otra vez. Me voy a llevar la cámara por si vuelve a salir el lío puta. A ver cómo voy de cordura. Joder, si voy de puta madre. ¡Anda! Ya se ha hecho el sensor y el evento paranormal. Pues así da gusto. Venga, que me llevo una cámara. Vámonos para dentro otra vez. A ver. Mira el cabronazo. ¿Cómo me ha cerrado la puerta? Se ve que se aburre. Y claro. What the fuck. ¿Dónde pongo esto? Espérate. ¿Aquí encima puedo? No. Me lo voy a poner aquí. Lo que pasa es que... Esto es un problema. A ver. ¡Uf! Esto para ponerla aquí es jodido, ¿eh? A ver. Si la giro así. Cuidado, cuidado. Oh, se ha quedado. Vale, bien. Esto... Danos una señal. Here. Sí, pero... Déjate ver, hombre, que te hago una fotito ahí. ¡Anda! MF nivel 5. Joder. Pues nada, ya tenemos dos pistas. ¡Me cago en sus muertos! Coño, qué susto me ha dado. Tira eso por ahí. A ver. Temperaturas como vamos. Tres y pico. Tres y pico. Nada. Nah. No. Yo creo que no hay bajo cero, ¿eh? Vamos al camión. Traemos más cositas y marcamos. A ver qué... A ver qué se cuece. Otra vez por aquí. No doy vueltas, macho. Flipas. A ver. ¿Qué me falta? Me falta. Bueno. Y mirad, Orbe. Lo que pasa es que el cabrón enciende y apaga la luz. Cuando le sale de la reverenda picha. A ver. ¿O está apagada? Creo que está apagada. Pues mira, si está apagada, mejor. Voy a ir marcando. A ver. MF y Spirit Box. Puede ser un Oni, un Jin y ya está. A ver. Oni. Sería escritura. Y el Jin sería Orbes. Ah, escritura u Orbes. No hace falta que me lleve la linterna ultravioleta. Mejor. ¿Orbes tienes para mí? Yo creo que no. Yo creo que no. De todas formas. Como no me tengo que llevar la linterna, pues me llevo otra cámara. Aunque me debería llevar un crucifijo. Pero bueno. ¿Cómo voy de cordura? A ver. 71. Buah. Me sobra por todas partes. Venga. Vamos para allá. Hola, fantasmita. Estoy otra vez por aquí. Veo que te estás portando muy bien. Estás siendo buena onda y demás. Y eso me gusta. A ver. ¿La puedo poner aquí? Pau. Sí. Sí puedo. Sí. Vale. Pues voy a irme a por un crucifijo. Porque, total. Solo es esperar a que escriba o a que me dé unos Orbes. Así que vamos a por el crucifijo y de paso echo un vistacito a los Orbes. Va. Estamos aquí otra vez. Porque hemos venido. Joder. De la de vuelta que voy a dar. Dame un crucifijo. Y ya está. Porque es que no me tengo que llevar nada más. Agua sucia no le da la gana. Hay veces que... Puf. Hay veces que la activa muy fácil y hay veces que ni la activa. Vamos a ver. Por si acaso fuese Norbes. Que yo no lo... Yo lo dudo, la verdad. Dudo que sea Norbes. Porque yo creo que uno por lo menos ya hubiese visto. No. No, no, no. No hay Orbes. Es que olvídate. Es que va a ser escritura. Voy a volver y va a estar el libro escrito. Seguro. Segurísimo. Me voy a tomar unas pastiones. No es necesario, pero me las voy a tomar. Yo qué sé. Vamos para adentro otra vez. Otra vez estoy por aquí. Señor, mira. ¿Ves cómo ha escrito? Si lo sabía yo. Tira eso por ahí. ¡Hala! ¡Hala, portereta! Espérate. Coge esto, agáchate y hazle... ¡Pam! Muy bien. ¡Oh, oh! Espérate, espérate. ¡Ay, qué susto! Me ha dado un susto a oscuras. What the fuck? Pero bueno, ¿qué le pasa a la luz? Coño, qué susto, tío. Vale, vale. Perdón por la interrupción. Que la lámpara estaba cachonda o algo. Hostia, qué susto me ha dado, macho. La madre que la parió. A ver, ¿qué hago? ¿Busco el hueso o me piro? Realmente ya lo tengo todo hecho. Agua sucia es que no la va a activar. Eso lo sé. Pero bueno, podemos dar una mini vuelta a buscar el huesecito. Me ha tenido que dar el susto justo cuando se ha jodido lo de la luz. La virgen. La foto me tiene que haber contado. A ver. Ahí está. Fantasma. Lo ha hecho a posta, ha dicho. Venga. Vamos a darle al chaval para que se haga el nivel fácil y tal. No sé qué. Ala, es un oni. Muy bien. Sí señor. Joder. Que todos los asilos se den así de bien, coño. Nah, el hueso dudo mucho que lo encuentre, eh. Pero bueno, yo qué sé. Por dar una vuelta. Pues nada. Facilito. Sí, sí. La verdad que demasiado, eh. Demasiado facilito. Nos vamos a ir. Lo tengo marcado, hemos dicho, ¿verdad? Pues ala. Vámonos. ¡Pam! Muy bien. Era un oni. Muy bien. 265 pavos. Nice. 45 pavos te dan, claro. Es un mapa grande, te suma más. Eso está bien. Y poco más. Gente. Ah, hasta aquí ya habéis podido ver que se ha dado demasiado bien. De hecho, el fantasma solamente me ha aparecido. Bueno, me ha aparecido dos veces realmente. Pero verle le hemos visto una única vez. Que ha sido justamente esa en la que se me desenchufó la luz. O sea, el foquillo que yo tengo justamente se desenchufó y me atacó el fantasma. Parece que lo hizo a posta o algo así. Fue una conexión muy extraña. Pero ya habéis visto que se ha dado de lujo. Y en breve se vendrá la prisión. Que es el único mapa que nos falta. Sería el episodio 7, el siguiente, por cierto. Y poco más, gente. Hasta aquí lo vamos a dejar. Un nuevo episodio de Fasmofobia. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chavaletes, cubitas.